Te reto los dos en el mismo equipo y el que peor quede le da una skin de 50 pavos al otro. Bienvenidos a Skin Club, compañeros, página de apertura de cajas, donde vas a poder abrir cientos de cajas con distintas skins, consiga alguna de las skins favoritas y upgradeala por la skin de tus sueños. Y con solo un clic, mándatela a tu inventario de Steam y, por supuesto, disfrútala dentro del juego. No olvides depositar dinero utilizando el link que tenéis en la descripción, ya que tengan 15% de bonos, además de las ofertas que os dan desde la página Skin Club. Skin geniales para todos. ¡FARBOYS! ¡Bienvenidos al nuevo video de Counter Strike! El día de hoy traía la gran sorpresa. Os quería sorprender a todos diciendo, Dios, hace que no juego esto la hostia. Voy a traerlo al canal. Sin embargo, estaban ahí por aquí y le he dicho, tío, ¿me quieres acompañar? Le he preguntado esto, os lo juro. Tío, ¿me quieres acompañar? A lo que él me ha contestado que también doy fe y os lo digo de corazón. ¡No, no, no! Opening, opening. Solo opening, opening. Es verdad. Ya está, eres un enfermo. ¿Tienes una skin de 50 pavos? ¿Yo? Sí. Sí. Vale, te reto. ¿Y dices? Te reto los dos en el mismo equipo y el que peor quede le da una skin de 50 pavos al otro. Que se vea en vídeo. Ah, no, no quería un reto. ¿No querías algo serio? Tengo 40 euros. ¿40 euros en una skin? Sí. Y si pierdes me la darías. El 4 es Neo Noag. A ver, no voy a perder. O sea que es perder dinero todo tonto, ¿sabes? Vale, vale. Pero entonces firmamos. Sí. Vale, yo si gano, te juro por mi madre que la vendo y abro cajas. Venga, no la jugamos. Venga. Cargada, armamentos. Nos tenemos que meter los dos en el mismo equipo. Y va a ser una partida completa. Si pierdes, me das un arma de 40 euros. La vendo y abro cajas. Si ganas, te voy a dar un arma de 40 pavos. La vas a vender y vas a abrir cajas. Vale. Hostia, me encanta. Me encanta. Me encanta, de verdad. Me acabo de poner nervioso. Esta partida de Mey es de calentamiento. Estoy bugado. Esto es calentamiento, ¿eh? Sí, sí. Madre mía de mi vida. Madre mía la que acabo de hacer. Pero si es que ya está, el arma me la vas a tener que dar ya. Voy casi negativo, ¿eh? No te lo digo. Me han humillado. Me han humillado a mí. Me han humillado a mí. Bueno, esto, el calentamiento. ¿Cómo ha sido? 18-22. 18-22. Bueno, yo he quedado 22-18. Tampoco te creas, ¿eh? ¿Cuál quieres? ¿Cuál quieres? Sí, jaos. ¡Apa! Se prendió la wea. Ney, gane el que gane. Se lleva 40 pavos. ¿El que más puntos o el que más kills haya conseguido? Lo tienes que elegir. ¿El que más puntos, no? El que más puntos. Vale, o sea, puede ser el que te gane habiendo matado menos que tú. Sí. Vale. Y, equipo, terror o CT? Terror. Venga. Así no nos jodemos. Entre bomberos no nos pisamos la mangana, Ney. ¡Comienza! 40 euros en juego. Bueno, ¿qué son 40 euros? Ganaremos uno de los dos, ¿no? Veremos 40 euros. Te digo lo que son. 15 llaves. ¡Qué mocha! Primero aquí. Vale, vale. A mí se me está liando. Vale, tranquilo. Tranquilo. Respira hondo mientras puedas. Bien. ¡Guau! Lo he dejado a 3 de vida. Toma. Yo me lo he llevado. Llevo 2. Increíble. No me gusta nada su spawn, ¿eh? ¡No! ¡Por favor! ¡Otra que me quitas! ¡Uh! Voy el primero. Voy el primero. Ir el primero es una buena... ¡Ay! Me la han quitado. Y mala, ¿eh? Pero no ha sido tú, no ha sido tú. No ha sido tú. Tengo que recargar una Bison. No me jodas. Vaya, he pillado un bot. ¡Hostia! El Thor del equipo enemigo lleva ya un fusil de asalto. Cuidado que nos gana. Cuidado que nos gana ese pringado. La Bison es lo peor, de lejos. Tengo un bot aquí delante. ¿Puedes dejar de matar a ti? Pero... Yo estoy flipando, tío. Te lo juro. Estoy flipando, Nate. La Bison es horrible, ¿eh? Estoy flipando. Me caigo, me cago en mi... ¡Puta madre! 13 balas. No me lo puedo creer. Créetelo, Nate. Créetelo. Estoy tilteado. Vamos. Me aparece en el lado y me mato un bot. El Thor es un de locos. Ney, 9, 6. Y Ney, Lens, 4, 7. ¿Dónde? ¿Qué estás haciendo? ¿Pero qué me estás contando, tío? ¿Qué estás haciendo que no matas a nadie? 4, 11. ¿Qué te está ocurriendo? Están al fondo. ¡Guau! O sea, que no tenga un buen arma. ¡Guau! Qué mucho a mandar. Toma. Madre de mierda. Vale, tengo aquí, ¿tá? ¿Qué es el primer bot que mato? Tengo aquí, Tane. ¡Me está matando! El Thor se lo está pasando conmigo de p*** madre. Te lo juro. De locos. Vale. ¡Me mata un bot! ¡Bot Steve! Vale, llevo acá. ¿Me mata dos? No, me mata uno. Milans está en racha de asesinatos. ¡Qué cojones, tío! 97 en 2. Lo había dejado hasta disparar. Ney, que te tengo detrás. Relájate un poco, tío. De verdad. O sea, respira hondo, macho. No me pongas tan nervioso. A ver si te matan ya. Y sacas la p*** escopeta. Escopeta, me matan. ¡Y dajo al fondo del mapa! 38 en 3. ¡Adiós! Bueno, 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 bueno. Esto está más riñido de lo que a mí me gustaría, ¿eh? Jogando con el mapa, ¿eh? Ven aquí. ¡Cabrón! Tío, qué mierda de escopeta, colega. Y yo voy rojo. Y llevas más puntos. ¿Por qué? Let's go. Me están disparando a través, ¿no? Esto es una mierda, ¿eh? Lo del que estén al fondo. Vale, me han quitado el... Nada, cero, cero. ¿Dónde estoy? Cero. Cero, cero. ¿Cómo te has quitado la recortada? ¡Ando, eh! ¡Ando! No, me lo puedo creer. Ya me jode, tío. Pero, ¿qué haces? Oye, de verdad, tío. ¡No, no, no, no! ¡Me están matando los p***os, bot! ¡Bastísimo! Lo llevas, claro, para las verdes. ¡Qué arma de mierda! ¡Joder! No, no, acabo de perder la partida, sí. ¿Por qué no pilla a nadie por la espalda? A mí sí que me pilla. Me ha matado al bot. Y nazco al final del mapa. Y nazco al final del mapa. Estoy flipando, ¿eh? Me he puesto el primero otra vez. 45. Pero, ¿por qué llevas 49 puntos? No entiendo. ¡Ney! ¡Odio este arma! La ametralladora gorda. Casi me humillan, tío. ¡El bot me vuelve a matar! Lo del bot está siendo un descontrol, tío. No me lo puedo creer. ¡Otra vez que nazco al final del mapa! ¡Te ha tocado, tío, alguna vez! ¡Ney! Me acabo de hacer una racha de locos, tío. Ya, ya, no entiendo a quién ves. 59. 59. Vamos, por favor. Sube. Le he dado. ¡No! ¡No! ¿Cómo? ¡Llevo el cuchillo! ¡Cretalo! ¡No! ¡Pero por qué me matan todos! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pero si es que he nacido! ¡Cuántos veces he nacido! ¡Dios! ¡Cómo he sufrido, tío! ¡Eh! ¡Que te ha sacado 6 kills y 6 puntos! ¡Pero es que te sacaba kills! ¡Vamooos! ¡Mándamela! ¡Lululululu! No han nacido ni una vez al fondo del mapa. Ni una. Gracias, Ney, tío, por esta colaboración, de verdad A ver, ¿qué me mandas? Oh, ya lo tengo Chavales, para que veáis que las cosas aquí Si se hacen, se dicen Aquí tenemos la de Neylands M4, que nos manda Respondemos a la oferta A ver cuánto me dan en Steam Tú sabes que va a ser una mierda, ¿no? Bueno, pero... No lo vendas, quédatela Y paga 40 euros en llaves Tiene razón, tío, me la voy a quedar Bueno, estoy comprando las llaves Te comparto pantalla, supongo, ¿no? Ojo, como me caiga un cuchillardo, tú Vale, pues tenemos 9 de la colección Prisma 5 de la operación Breakout Que solo tiene el cuchillo Mariposa Y puede estar, sería tochísimo Y la operación Wildfire, que solo trae el cuchillo Bowie Así que tú mandas en lo que quieras ¿Qué quieres que habrá primero? Bowie Bowie, tú hablas de Bowie Venga Vamos a ver Hombre, cómo va, pano De hecho, tenemos el Mimonek También está cajada pichipicha, ¿eh? Bueno, pichipicha, pero si te suelta un Bowie Pues tampoco vamos a decir que no, ¿no? Bueno, todas estas cajas gracias a Nate Hostia, sería un detallazo, tío Imagínate que cae algo tocho ¡Hala! Está, ¡hala! Pero si no tiene ni cuerpo, ¿no? 0,83 Cagada por un mono Mira, si me cae algo gordo María es una persona muy feliz, tío Porque los opening de los miércoles Son lamentables Te lo prometo, lamentables Uy, que más azul, más azul, ¿no? Es que hace que no abro esta caja Pero esta... Esta mola un montón, ¿eh? O sea, es para mí... No te gusta No, es fea Madre mía Pero lo has visto en partida Es fea Es fea, ¿poder? ¿Lo has visto en partida? Que me da igual Sobrevalorada Es horrible Oye, hay que hacer un tier list, ¿eh? Me apetece charlar contigo E insultarte poco Te apetece, ¿no? Claro Después de haber palmo calentado para vos Pues te apetece insultarme Puedes insultarme en este vídeo A alguien le gustan los insultos Se suelta alguno Y ya verás cómo empieza a soltar estos premios No, no, pero a él no A él no, hombre A él no O igual sí Vale, quedan 9 de Prisma Y 5 de Operación Breakout Vale, Breakout 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 Hombre, a mí me encanta, tío La Breakout te suelta un cuchillo mariposa Rubí Pero las armas son asco, ¿eh? Las armas son una puta mierda Y a verás cómo se suelta La P2000 marfil Esta es la laberinto Esto es para vomitar ¿Qué tipo de laberinto es esto? ¿Cuál es la skin favorita de esta caja? ¿De esta caja? La P de 50 La Tigris La CZ, quizás Pero es 50, ¿no? La Neger Golpe de esértico Mira la Qué bonita Guau ¿Qué armas tiene la Breakout? A ver Mira la P... La Glock Hombre, la Glock elemental La Conspiración también está graciosa Esa me gusta más que la que dijiste Bueno ¿Y esta qué? Esta no lo petó muchísimo Vamos, chavales Abrimos contenedor ¿Cuánto? 50 céntimos Es muy barata Por favor, algo amarillado La NPC es guapa La NPC es guapa ¿Peligro hermano? Sí Mira, vamos a romper un poco la media, tío Abrimos esta Para mí, la colección Caja Prisma 2 Se sacaron la polla, te lo digo Se sacaron el Trastamen Todo feo, ¿eh? ¿No te gusta? Hostia A ver Sí, está muy bien Vale Está muy bien Sí Está muy bien Sí Está muy bien Vale Y bueno, pues te podrían ser Esta que te recortadas Coño Tiene O sea, para mí De skins La caja más bonita de Counter Pero es que deberían ser todas las GMATs Ya La SCAR tampoco es fea Para ser una SCAR No lo sé, ahí está Bueno, si me cae un cuchillo No, es que no va a caer nada Pero bueno, hay que pensar en el lado positivo, tío Ha venido gratis ¿Qué cuchillo te has callado a mí? ¿Tú crees que podemos? Venga Si cae un cuchillo Nos quedamos callados Completamente No puedes ni gesticular Lo intentaré Yo podría Que tú podrías Y un rabo Dímelo Y acuérdate cuando te caiga ¿Tú te acuerdas cuando te cayeron los guantes? Es exagerado ¿Tú te acuerdas cuando te cayeron los guantes? ¿No? La sensación de esa por dentro Eso te dan ganas de gritar De la sensación Bueno, vamos a abrir un brecaut Más que nada para avisarte A ti Que se viene el cuchillo Pero si estabas pensando en ti ¡Cuchillo! ¡Guante! ¡Guante! Cogiéndote el pecho en plan palmo ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué sustito! Me encantaría Un cuchillo mariposa ¡Ojo! Bueno Con Star Trek 44 Deplorable Quedan dos Cajas primas Vamos Chavales No abráis cajas en Counter Extra Recordad que en la descripción de este video Tenéis una página de la skinclad Que además os dan el 15% de bonos ¡Esta track! ¡Bonita! ¡A la deplorable! ¿Esta track vale mucho? Sí Cuesta pasta Me gusta, ¿eh? Voy a pillarla ¡Ah, el AK! Han pasado un montón de rosas Se viene el amarillo, está claro ¡Guau! ¿Ahora no habrá? No tengo dinero Para que vean lo que se acontece No tengo dinero ni ¡Hola, chavales! Hasta aquí el video Espero que os haya molado No solo hemos vuelto a tocar Un modo de juego Que a mí personalmente me chifla Y me encanta Que además le hemos metido Ese plus Esa cosita Que ha hecho que encima Saquemos el cuchillo dorado ¡Qué bonito, eh! De verdad ¡Qué bonito, eh! ¡Hasta lo huevo! ¡Hasta lo huevo! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! ¡Gracias!